No vamos a descuidar un solo aspecto por insignificante que parezca. No vamos a bajar la guardia en ninguna región. No vamos a desatender ninguna denuncia. Quien por acción o omisión ponga en riesgo la vida de otra persona debe ser castigado con todo el peso de la ley. Aquí nadie puede saltarse la fila. Nadie puede desperdiciar una sola dosis de la vacuna. Nos vamos a dedicar a acabar con ese cuentico de que el vivo vive del bobo.